¿Qué es el síndrome de piernas inquietas? Carlos Quintero nos pregunta qué hacer cuando tiene síndrome de piernas inquietas. ¿Sabe qué es eso? Les voy a contar. Carlos, de verdad es importante esta pregunta porque hay muchas personas en el mundo que sufren de esto. Ya te voy a contar. El síndrome de piernas inquietas es un problema generalmente familiar. Dos de cada tres familiares lo tienen. Y además el 5% de la población mundial padece de este trastorno. Y se debe a que hay una alteración o de la opamina o del hierro en la persona que puede ser medido el hierro por el médico y a veces con un solo suplemento se puede solucionar. ¿Qué ocurre? La persona no puede dejar las piernas quietas en la cama. Empieza a moverse para todos lados. Y es muy importante entonces que se puedan hacer unas medidas favorecedoras. Como cuál, bañarse muy bien el cuerpo y hacerse incluso masajes con compresas calientes y frías para mejorar la circulación. No usar nada apretado. Que el colchón sea maravillosamente agradable. Que además uno tenga ese lugar de dormir como un templo sagrado donde deje de llevar cualquier tipo de preocupación. Si eso lo logra el síndrome de piernas inquietas, será menos intenso y por supuesto el médico ayudará con algún medicamento o acción. En Americana tenemos todas las soluciones de descanso para que toda la familia pueda dormir mejor. Pide tu test de descanso y encuentra la indicada para ti. Somos diferentes. Dormimos diferente. Bien, ya sabes que esta enfermedad le da a muchas personas de la familia, así que tú o cualquiera de los demás pueden ir a encontrar cojines especializados, consejos y otras ayudas para que duermas mucho mejor. En Americana de Colchones somos diferentes. Dormimos diferente. ¡Gracias!